Bueno, mija, yo ya me voy a acostar. ¿Vienes? Sí, tía, ahí le alcanzo. Ándale, pues, pero no te desveles mucho, porque luego me da mucho trabajo levantarte, ¿eh? No, tía. Buenas noches, hija. Buenas noches. Joven Pedro. Sí, dime. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué quieres? Es que... Es que estoy embarazada, joven. ¿Qué? Es que estoy embarazada. ¿Es a mí que me importa? Es que es suyo, joven. Ah, sí. ¿Y crees que yo me voy a tragar ese cuento? Se lo juro. A mí no me vas a venir a endilgar a un hijo que no es mío, ¿eh? Usted sabe muy bien que yo era virgen cuando usted me... Yo no sé nada. Conozco muy bien a las pirujitas de pueblo como tú, que ponen su carita de mosca muertas para agarrar al primer imbécil que se les pasa por enfrente. Pero te quiero decir que yo no voy a ser ese imbécil. ¡Ay, joven! ¡Ven acá! ¡Embarazada! Pero, escuincla, ¿ahora qué vas a hacer? Ay, no sé, tía. ¿No? Pero... ¿Pero cuándo fuiste a meter la pata, niña? Es que tía... Es que tía... ¿Qué te pasa? Ay, señora. Anda. Dílele, señora, ¿qué te pasa? Es que... Es que... Es que... Anda, dile. Si tuviste el valor de irte a revolcar por ahí, ten el valor civil de decirle la babosada que cometiste. Ay, niña. No me digas que estás embarazada. Salió igual a su madre, señora. ¿Y ahora qué va a decir tu papá cuando se entere? Ay, no, por favor, tía. No le vaya a decir nada a mi papá. Se moriría de la tristeza. Sí, se moriría de la tristeza. ¿Y por qué no pensaste en eso antes de ir a hacer tus cochinadas? Bueno, ya basta, Conchita. ¿Ya? No sirve de nada que la regañes. Señora. Lo hecho, hecho está. Ahora lo importante es saber ¿qué piensas hacer con ese bebé? Es que no tengo a dónde ir, señora. Bueno, no te preocupes. Tú y tu hijo se pueden quedar en esta casa. ¿De veras? Sí, claro que sí. No te voy a echar a la calle con mi niño. Ay, señora. Señora, que Dios se lo pague. Sí, no te preocupes. Anda, tráeme un jugo. Sí, sí, señora. Anda. Anda, cabrera. Vamos. Señora, ya llegamos. ¿Cómo les fue? Muy bien. Todo salió bien. Bendito sea Dios. A ver, déjame ver al niño. Ay, está precioso. Ya lo viste, mi amor. Ajá. A ver, ¿cuándo me das la dicha de tener un hijo tuyo en mis brazos, Pedro? Ay, déjame cargarlo. Ay, mira qué bonito. Qué bonito. Ay, la manita. Ay, qué precioso bebé. Ahí viene el monstruo que va a atrapar al niño. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ay, chaparro, pésase. Hola. ¿Qué te han de comer? ¿Qué te han de comer? Ay, niñito. Hijo, hijo. Vente, ya es hora de desayunar. No quiero, quiero jugar con el joven Pedro. Anelena, te quiero proponer una cosa. ¿Qué? Quiero registrar al niño, a mi nombre y quiero llevármelo a vivir al extranjero. Ay, no, joven. No, 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 no. Eso no. ¿A poco no te gustaría irte a vivir conmigo y que yo fuera tu papá? Sí. Ahí está. Vámonos, vente. No seas tonta. Piensa en el futuro de tu hijo. Vamos. ¿Listo? ¿Por qué no quieres que el joven Pedro sea mi papá? ¿Por qué no? Y eso no lo vamos a discutir, ¿eh? Yo quiero que era un papá. Ya duérmete, Anel. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Daniel! Daniel, 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 Danielito, Daniel, 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 tía, 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 no lo he visto, no lo he visto, pero, pero qué gritos son esos, es que Daniel no está, ¿cómo que no está? No, seguramente el joven Pedro se lo llevó, pero, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo crees que mi hijo se va a llevar a Daniel? Pedro salió en la madrugada para Laredo, pero, ¿por eso? Por eso estoy segura de que él se lo llevó, ¿estás acusando a mi hijo de haberse robado a Daniel? Sí, pero, él ayer me dijo que quería darle el apellido y quería llevárselo con él al extranjero. Ay, pero estás loca, ¿por qué iba Pedro a querer darle nuestro apellido al hijo de una sirvienta? Que era su hijo, señora. Ay, pero, niña, ¿cómo se te ocurre decir algo así? ¿Por qué es la verdad, tía? El joven Pedro me violó y de ahí salí embarazada. ¿Qué? No puedo seguir escuchando más estupideces. Mi hijo es incapaz de una canallada, sí. Ay, no le estoy mintiendo, señora, se lo juro. Por eso se llevó a mi Danielito. ¡Ya basta! Eres una malagradecida. Te di un techo, un lugar recente donde criara a tu hijo. Y con esto me pagas. ¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver nunca! ¡Lárgate! Ay, señora, señora, disculpe. No, tú no tienes la culpa de nada, Conchita. Es que me da tanta vergüenza, señora. No te preocupes. Lo único que quiero es que te deshagas de esa escuincla y que la eches a la calle de donde nunca debió haber salido. Sí. Sí, señora. ¿Y vas a ver el lugar tan padre que te voy a llevar? ¿Ya hay niños? Claro, niños así como tú, con los cuales vas a poder platicar y divertirte. ¿Y cuándo va a venir mi mamá? Un día. Un día. Ana Elena vive desesperada por volver a ver a su hijo. Nadie tiene derecho a obligar o a despojar a otra persona por el oficio que desea. ¡Suscríbete al canal!